¡Vamos a visitar Puebla! ¡Vamos a visitar los buenos resultados! Estamos corrigiendo el rumbo por tu seguridad y lo alécticamente. Hoy contamos con más y mejores policías. Nos dejaron unidades inservibles. Ahora, tenemos nuevas patrullas. El sistema de video-influencia ya funciona. Tu seguridad es compromiso de todos. Vamos con todo a seguir corrigiendo el rumbo de Puebla. La Guardia Rivera, la ciudad municipal de Puebla. ¡Vamos a visitar los buenos resultados! Estamos corrigiendo el rumbo por tu seguridad y lo alécticamente. Hoy contamos con más y mejores policías. Nos dejaron unidades inservibles. Ahora, tenemos nuevas patrullas. El sistema de video-influencia ya funciona. Tu seguridad es compromiso de todos. Vamos con todo a seguir corrigiendo el rumbo de Puebla. También les pido, como ha dicho la secretaria, a todos y cada uno de los compañeros y compañeras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a nuestros amigos también de Protección Civil, que cuiden esta herramienta de trabajo. Es de ustedes. Les pedimos, por favor, su dedicación y su empeño para que la mantengan en excedentes condiciones. Por supuesto, también invitar a aquellos que las van a manejar por primera ocasión.